Música Ay, que calores Hola, como están? Hoy les tenemos una invitada especial Es mi prima Lore Y hoy tiene una boda Entonces me pidió consejo de que se maquillaba Y le dije, vente y aquí te maquillamos Y hacemos tutorial Le vamos a hacer un smokey eye Con unos toquezones plateadillos Muy coquetos, porque su vestido es plateado con negro Hola Vamos a empezar con el primer De ojos, y este sí, como son las Cuatro de la tarde, verdad? Y la noche va a estar larga ¿Para tomar algo? Acá hay otro, ¿ya vas a hacer dos minutos? Sí, ya volvió un tutorial de maquillaje Y aparte van a ser muchas cosas Va a ser strobing, más o menos Aplicación de unas pestañas postizas nuevas Barutas Que no me puedo poner yo porque tengo extensiones Entonces vamos a aprovechar a Lore Y el maquillaje Y tenerme invitado ¿Cuándo es lo primero que dijiste? Strobing Ya ves que se usaba mucho O se usa todavía El contouring Lo de aquí ponerte oscuro Y acá claro Y no sé qué Ajá Bueno, como es así ahorita verano Y así La moda está cambiando Es, en vez de oscurecer partes Ya nada más iluminas Lo que naturalmente hace que ilumine en la cara O sea, mucho glow Con una brocha para difuminar Fluffy Grandecilla Voy a poner una sombra Color café En el arco del ojo ¿Cierra? Para que ahorita con el negro Se difumine bien Padrísimo Con circulitos Y que quede bien difuminado Para ahorita Poner el color negro Con una brocha chiquitilla O sea, sí Ándale, gracias Así más o menos O sea, concisa ¿Verdad? Que quepa en el En el párpado móvil Y vamos a poner Una sombra negro Te pasas de lanza Ese es el nombre Oficial que le vamos a dar Nada más a poner No voy a difuminar todavía Con puros toquecitos Así que quede bien tapadito El párpado móvil Ok Tenemos tres opciones Para difuminar Porque tiene el párpado Mi prima un poco caído No lo tiene tan abierto Como yo Entonces Tienes que encontrarle Como la forma De la brocha A ver A ver cuál le entra Al párpado caído Esta que está como Más puntiagudita Me puede servir Esta está más gordita Entonces no me sirvió mucho O esta que también Es como más planita Con estos dos Le voy a dar No me voy a subir Aquí mismo La línea Entre lo negro Y lo café Eso es lo que voy a difuminar Con mini circulitos Nada más ahí Limpian la brocha Con una servilleta Un trepito o algo Para quitar exceso De lo que están difuminando Muy nena Sí puede ser que seas nena Mucho muay thai Y bien nena Ahora resulta Qué bonito se te ve Lorena Me gusta Me gusta Me gusta Ok Y ahora Esta sí es marca Naked Voy a usar La sombra Foxy Que es esta Ay la chancla de la prima Y la chancla de Brenda Este color Foxy Beige Para el huesito De la ceja Y que se difumine Ahora lo café Con nuestro color De la piel Se pone Entonces ya no hay Ninguna línea Marcada En todo el ojo Con la misma brochita Con la que apliqué Lo negro Voy a aplicar Una sombra Aquí se ve gris Pero chequen Chequen esto Es muy brillosa Entonces le voy a aplicar Unos toquecillos Coquetos Para que le resplandezca el ojo Esta sí es muy chiquitina No se ve Es casi invisible Una Una Un pincel Este pincel Con un pincel Muy chiquitín Le voy a poner El color Booty call De la Naked 2 En el Lagrimal Y en el otro ojo Para que se vea Pareja La niña Vamos a delinear Con gel Y un pincelito Angular No se ve Pero es angular Ah Este Bueno yo uso Toallitas Desmaquillantes Para quitar el exceso Sobre todo en smokey Hay que no manchamos mucho Aquí abajo Aunque no se vea Cuando se ponga la base Y se la difuminen Van a haber manchas negras Entonces para Ahorrarnos eso Vamos a Quitar Cualquier residuo Que quede Ahora voy a delinear Con la misma sombra Y otra Otro pincel Angular Pero un poquito Más Grueso La parte de abajo Del ojo Agarre otra brochita Para difuminar Más rápido Porque me estresó La otra Con el delineador En gel Aquí Adentro del ojo Y es una maravilla Porque no se quita Y no se corre Y así Que pendeja Mis caras Mis caras De concentración Está bien Todo se lo estoy poniendo Desde lagrimal Hasta acá Sí Sí tiene su chiste Pues O sea La difuminada De abajo Para que no parezca Este poroche Ok Ya le vamos a seguir Con el rostro Y le voy a poner Primer De Smashbox En toda la cara Para que aguante La sudoración Misma del baile Oye Antier Me tomé unas fotos Para las pestañas En una alberca Me maquillé Yo No me puse primer en la cara Eso no me importó Pero en los ojos Me puse el primer que te puse Me pinté de dorado Y todo Y no se me cayó Nada Después de eso Fui a hacer ejercicio Y mi maquillaje Estaría intacto Voy a usar La base Que hace mucho Que no uso Creo Revlon Colors Day Revlon Colors Day Con mi Beauty Blender Trae así como que Un Un invasor Este es un lunar Este es un invasor Es un invasor Igual le vamos a poner Corrector verde menta Marca Dermatiz El verde aplica para el rojo Si Para lo rojo Si Lo contrarresta Viene el strobing No es nada más lo mismo O sea Esto de corregir Digo De poner corrector Un poquito más exagerado No os asustéis Que así no va a quedar Por aquí Eso se lo puse de broma Pero igual se difumina Ven como estaba iluminando La señorita Se llama strobing Pero si hay que difuminar Un chorro Porque pues ya vieron La cantidad que se está poniendo Del corrector Verdad Un puntillo aquí Igual me estoy viendo bien Vamos a tener que sellarla Súper bien Con polvo translúcido Victoria's Secret Y una brocha grande Y para el área De la ojera Con una brocha chiquita Para que sea más conciso Como otro paso Del strobing Vamos a poner iluminador De MAC Soft and Gentle De Mineralize Rubor Nars Orgasm Bueno, sí Vamos a poner Este Ruborzini Y que se mezcle Con el Iluminador Ora Ingili Ya se me está pegando El buraco Ira Me voy a poner Listo Lore ya tiene Unas cejas brutas Nada más le voy a Como terminar De enmarcar O de rellenar Huequitos Con mi Deep Brow Pomade Color chocolate De Anastasia Beverly Hills Pestañas De pestañas Le voy a poner Primero El rimel Telescopic Shocking Extensions Esa prueba de agua De L'Oreal Y encima de ese Le voy a poner El Better Than Sex Para dar volumen Y encima de eso Le vamos a poner Pestañas Pero no es muy natural Entonces No se va a ver Como muñeca diabólica Oigan pues Se nos fue la luz natural Y cuando puse La lámpara De la cámara Se me olvidó Prender el micrófono Otra vez Pero obviamente No podía desperdiciar Este tutorial Y lo bueno Es que nada más Faltaban las pestañas Postizas Y el labial Entonces Así se escuchará El resto del video Las pestañas Las pestañas Son las pestañas Y lo mejor Mink Y la tela Para recolectar el pelo Y poder hacer las pestañas Y lo mejor Pero bueno Realmente no son tan caras Ya no te salen tan caras Porque si cuestan entre 240 y 380 pesos Estas pestañas Y las cuidas como se debe Y te las pones 25 veces Es como si cada puesta te saliera en 10 o 14 pesos. Bueno y siguiendo con el tutorial como estaban viendo mientras explicaba lo de las pestañas estaba midiéndole la pestaña primero a mi prima, si les quedan grandes le cortan de la punta externa para que les quede a la medida porque si no luego se te puede ver como caído el ojo. Ahora usé el pegamento marca duo en color negro, a mí no me gusta usar el color transparente y se pone una línea muy delgadita en la base de la pestaña postiza, se esperan unos 5 o 8 segundos para que no esté tan líquida, para que pegue mejor y se ponen. Para los labios utilicé el delineador de Revlon Colorstay en rojo y lo rellené para que dure más el color y el labial que puse después. Como es un maquillaje de boda lo quisimos hacer un poco más dramático con la combinación del smokey eye y labios rojos. Y ahora sí, arriba del delineador le puse el labial Ruby Woo de MAC, es un color rojo súper intenso, súper mate y por lo tanto es muy seco, entonces desde un principio yo le había puesto un poquito de hidratante de labios porque hasta se batalla en resbalar el labial. Y bueno, así quedó de bonita mi prima lore para la boda que tenía, consíganse una buena sombra color negro y con eso se arman este maquillaje. Y ojalá que les haya gustado, se hayan divertido, síganme todas mis redes sociales en Facebook, en Twitter, en Vine, Instagram, Snapchat y por favor suscríbanse a mi canal, muchas gracias a los que ya lo hicieron y les tengo un código de descuento a las personas que les interese comprar las pestañas postizas que tuvimos en este video, se las voy a dejar en la cajita de descripción del tutorial. Muchísimas gracias a todos, espero que les haya gustado y les mando muchísimos besos y nos vemos muy pronto.